habría dos métodos de resolver este problema haciendo que el polinomio a 2x más 3 que es igual a toda esa expresión y b x más 5 con toda esa expresión volverlo a un b de y y a un a de z ejemplo y sería muy complejo cada uno de eso pero lo más fácil sería el segundo método analizando mis queridos amigos el valor de ax que va a ser igual a b x más 2 si yo evalúo esto yo voy a lo que es a observe lo que es a el a que es 2x más 3 yo voy a tratar que x sea 1 que sea 1 si este 1 este valor es 1 observa lo siguiente esto sería 2 por 1 más 3 y toda esta respuesta saldría 5 toda esta respuesta saldría 5 listo y si acá en b observamos nosotros si yo hago que x sea 1 para facilitarme y quedarme con m con n con p y con q nada más entonces profesor yo estaría diciendo que acá lo reemplazo cuando x es 5 acá yo apuesto acá x igual a 1 para igualar todo esto a 5 de tal manera que este x de acá que no es este x este x valga 1 entonces de aquí estaría diciendo lo siguiente que la de 5 debe ser igual a b de 7 b porque si le digo que x sea 0 entonces los x que va a tener m de x al cubo 0 más n de x x 0 y no a no dejo los coeficientes por eso que a x lo pongo 1 al decir que acá este x es 1 estoy hablando que voy a hallar el a 5 que es igual al b 7 para este este x este es otro x entonces si yo reemplazo ese valor profesor diría m por 1 al cubo más n por 1 al cuadrado más p por 1 más q todo esto solamente es m más n más p más q 1 elevado a cualquier número es 1 y ya tengo lo que me pide y esto es lo que me pide ahora agarro el b de x más 7 más 5 estoy diciendo que ahora este valor x más 5 va a ser igual a 7 porque estos dos son iguales entonces x acá vale 2 este x nada tiene que ver con estos x este x no tiene nada que ver con este x podría ponerle otra otra variable no hay problema entonces ahora este x para acá vale 2 y lo reemplazo 2 al cubo porque es x cubo más 2 al cuadrado más 2 más 1 8 más 4 más 2 más 1 10 15 ahí está por lo tanto de alfa estaría diciendo esto profesor viene a ser porque esto estoy estoy acá es igual a decir el a de 5 que es m más n más p más q por es que todo esto estoy reemplazándolo por 5 para su x de él sea 1 y este valor estoy diciendo que todo sale 7 entonces el b de 7 es 15 lo reemplazo y digo esto m m más n más p más q es igual a 15 la respuesta date cuenta cómo hemos sacado de un modo más práctico otra persona hubiera pensado primero esto lo lleva a un operador simple esto lo igual a y despejo x y en función de y todo lo llevo esto y sería más complejo mi objetivo cuál fue que este x valga 1 al valer 1 sería 2 por 1 2 más 3 5 entonces hayo el a 5 esto que sea 5 entonces esto es 7 ve aquí está la clave de todo si a 5 esto vale 5 entonces su x de él su x de él vale 1 y reemplazo y cuando digo b es de 7 todo esto vale 7 pero su x de él vale 2 y reemplazo y estos son iguales bajo el dato de alfa por lo tanto la respuesta sale 15 así de fácil tú estás con tu amigo el ingeniero Dino Sánchez Padilla 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 Padilla